Para hallar x en este tipo de ecuaciones, los x tenemos que colocar por acá y entonces este x que ya estaba solamente baja y los que no tengan x tienen que trasladarse. Primero baja el 0 que ya estaba, ahora menos 9 pasa como más 9, signo cambiado cuando pasan al otro lado. 0 más 9 es 9 y este es el valor de x que satisface esa ecuación. Gracias por ver el video.